Por unanimidad, con 103 votos a favor, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de Salud para prohibir el uso de animales en pruebas de ingredientes y de cosméticos, así como la fabricación, importación y comercialización de productos que impliquen estos métodos. Miles de animales mueren cada año por pruebas innecesarias para la producción de artículos de belleza. La iniciativa contempla un castigo de hasta siete años de prisión a quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle esas pruebas y clausurar los establecimientos que las practiquen. Al presentar el dictamen y ser aprobado, el Senador Ricardo Monreal calificó como un día histórico para los animales que no tienen voz, pero deben ser tratados con dignidad. Nadie debe estar en contra para prohibir que las empresas y fabricantes dejen de usar animales vivos para experimentos en todos los artículos de belleza, señaló Monreal Ávila.